¡Vamos arriba al frente! ¡Vamos queridos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba al frente, carajo! ¡Vamos! ¿Cómo anda queridos? ¡Vamos arriba al frente! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos al estilo! ¡Vamos! ¡Vamos arriba al frente! ¡Vamos compañero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Rechen! ¡Vamos Rechen! ¡Vamos Rechen! ¡Vamos Rechen! Bueno Daniel, un mensaje al televidente que está del otro lado viendo todo este momento.